Oscar es doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Ramón Llull, es miembro de la Junta de Gobierno del ICIP y es quien ha diseñado, junto con el equipo del ICIP, con María Fanlo, la estructura y contenidos de este seminario, que esperemos que os haya gustado. Creo que es difícil hacer conclusiones de una jornada tan rica, yo creo que ha sido una jornada realmente muy intensa a nivel de reflexiones, de conceptos, de teorías, pero también aterrizada en experiencias y cuestiones muy concretas y es difícil hacer un resumen o una conclusión. Yo haré o pondré sobre la mesa tres cuestiones que se han planteado y que quizá, y teniendo en cuenta que el seminario se inserta en un proceso que está haciendo el ICIP, de tratar de ver futuras líneas de trabajo y de investigación, voy a plantear tres aspectos que pueden ser especialmente relevantes para el trabajo en este sentido del ICIP. Un primer aspecto que yo creo que ha sido planteado especialmente por los ponentes de esta mañana, por Juan Carlos Garzón, por José Luis Garay, es el hecho de que a pesar de la letalidad y a pesar de la complejidad que hemos discutido durante todo el día, que tienen estas, que llamamos, violencias no convencionales, estamos ante un ámbito profundamente subteorizado y subanalizado, al menos desde la perspectiva de la investigación para la paz, que ha tendido a centrarse sobre todo en el análisis de los conflictos armados. Y creo que esta ha sido una demanda y una música de fondo que ha ido sonando de manera continua durante toda la jornada. Falta en este sentido, por lo tanto, analizar con mayor profundidad y teorizar con mayor profundidad todas estas violencias. Falta dimensionar el fenómeno y entender su gravedad y complejidad. Me quedo con un dato. 74% de las personas que mueren de manera violenta lo hacen en contextos que no son de conflicto armado. Creo que es un dato contundente que pone la relevancia de empezar desde la investigación para la paz a priorizar por este tipo de ámbitos. Falta información, y lo habéis dicho muchísimas, y análisis cuantitativo. Faltan datos de saber incluso qué está sucediendo en las realidades locales y cualitativo sobre todas esas realidades que se están analizando. Lo decía Garay esta mañana. Falta o es necesario desarrollar nuevas teorías, y también lo comentaba él, y nuevos marcos legales, falta un desarrollo importante de la normatividad en todo este ámbito que pueda abordar la gravedad del fenómeno. Y acabar este primer punto con un aspecto que también subrayaban varios ponentes esta mañana y que me parece fundamental, un aspecto clave. Entender las violencias es el primer paso para poder transformarlas. Y sin duda, una parte del diagnóstico que se ha hecho hoy aquí, y al menos los que no trabajamos directamente en el ámbito de estas violencias no convencionales, es la sensación de que necesitamos como primer paso entenderlas en su profundidad y en su complejidad para poder aportar ideas, reflexiones que sean cruciales para esa transformación. Segundo aspecto, fruto de este déficit que se planteaba esta mañana, por lo tanto, hay una necesidad de impulsar espacios de reflexión, áreas de estudio, que seguramente se encuadren o se estructuren en cuatro ejes en los que más o menos, cuando concebíamos este seminario, pensábamos que tenía sentido incidir y reflexionar. Las consecuencias de este tipo de violencias, la naturaleza de este tipo de violencia, algo absolutamente difícil, las respuestas que se están dando, qué tipo de respuestas institucionales y, sobre todo, también el papel de la sociedad civil, de las comunidades, en esa dimensión que llamamos resiliencia, resistencia, iniciativas de construcción de paz. Sobre las consecuencias, yo creo que nos quedan algunas conclusiones o cosas sobre la mesa, que Estefan, por ejemplo, proponía en varios momentos. Estamos ante un fenómeno, ante un tipo de violencia que plantea consecuencias visibles, con efectos múltiples, epidémicos, como habéis comentado, y me quedo con una idea también de Roberto, que comentaba, con esa idea de que es una violencia desde los pobres que afecta a los más pobres. Y creo que ahí hay un elemento clave que aporta ya una parte de la complejidad de la naturaleza del problema, que provoca fenómenos, lo habéis comentado varios, que desbordan los marcos legales actuales. Es decir, cómo normativizar la situación de los miles de desplazados forzados por la violencia en todos estos países y que quedan absolutamente a expensas de contextos súper violentos y que no garantizan ningún tipo de protección. Y consecuencias basadas en una cultura de la violencia, yo creo que se ha repetido esa idea, y en la que la violencia acaba siendo asimilada como algo normal, y diría más, acaba siendo también asimilada por parte de la opinión pública o por parte de otros contextos, como pueden ser los occidentales, acaban viendo estos países como El Salvador, como Guatemala, como Brasil, como países donde se ha normalizado la violencia y es normal ver a estos países como países violentos, cuando hace 20 años eran países de paz, eran países que ensañaban sus laboratorios de paz, salían de guerras civiles, salían de dictaduras, y de repente se han convertido, en este sentido, en escenarios de la cultura de la violencia. Creo que Estefan también lo comentaba, en tu ponencia señalabas, creo que de manera insistente, las consecuencias invisibles de la violencia, de una violencia que es interna y que deja multitud de efectos que muchas veces no son abordados, pero que también, de alguna manera, es una violencia en este sentido que genera una invisibilidad externa, es decir, son fenómenos o contextos de violencia que quedan o pasan desapercibidos en el análisis internacional. Segundo aspecto en este sentido, de ejes que pueden ser ámbitos de estudio y de reflexión sobre la naturaleza. Yo creo que seguramente las dos primeras ponencias, la primera ponencia y la segunda mesa, han planteado aspectos relacionados con esta naturaleza que puede definirse y describirse como una naturaleza compleja en la que queda imbricada lo local y lo global y en la que destacan varios elementos que han ido planeando y que, fundamentalmente, José Luis Garay o Juan Carlos Garzón han planteado. Elementos que serían los siguientes, algunos que caracterizan a prácticamente todos los contextos de esta naturaleza. Se trata de contextos donde menudea la debilidad institucional, las desigualdades y la exclusión social, la vulnerabilidad social y la frustración y la falta de oportunidades, sobre todo, de los más jóvenes en los contextos urbanos. Este es un aspecto claramente característico, un caldo de cultivo, habéis señalado algunos, que atraviesa la mayoría de contextos. Segundo elemento de esta naturaleza, una naturaleza transnacional, donde, lo señalaban en la primera presentación, la forma de criminalidad adquiere o se presenta en diferentes espacios y a través de diversos actores. Yo creo que este es un aspecto súper complejo y súper interesante a la vez. Juan Carlos Garzón planteaba un aspecto que, a mi entender, es especialmente relevante e interesante, que es la idea de la hibridación. La hibridación como ese espacio donde lo público y lo privado, lo estatal y lo no estatal conviven y configuran espacios todavía más complejos, donde claramente el papel del Estado queda, de manifiesto como queda limitado, y donde diferentes agentes, a veces privados, a veces agentes violentos, a veces agentes militarizados y no pertenecientes a ninguna institución pública, se convierten en los actores claves de la protección o de la provisión de la seguridad. Y donde alguien lo decía, donde lo criminal acaba moldeando lo estatal. Se trata de una naturaleza, en este sentido, con una capacidad de adaptación absolutamente brutal, una adaptación en la que esas estructuras criminales van generando nuevas redes horizontales, cada vez más transnacionales y cada vez más complejas. Insistiendo, muchos de vosotros lo habéis dicho, es clave entender esta naturaleza que no es nada sencillo de entender, pero que yo creo que en la primera presentación también hemos tenido un análisis en este sentido muy lúcido y muy interesante. Tercer aspecto, tercer eje o posible ámbito de estudio que de alguna manera viene también reflejado en la jornada de hoy, las respuestas institucionales. Las respuestas institucionales que habéis abordado sobre todo esta tarde y que son respuestas altamente y esencialmente securitizadas. Respuestas que son más parte del problema que de la solución. Lo habéis dicho todo, lo habéis comentado todos. Las políticas de mano dura en la mayoría de estos contextos, con algunas excepciones, Sergio señalaba el caso de Guatemala, como experiencias en este caso esperanzadoras, acaban convirtiendo o acaban contribuyendo altamente a la espiral de la violencia y por lo tanto no al de la transformación. El gran reto, lo habéis subrayado, es que precisamente estamos criticando las políticas de securitización en un contexto donde todo va en contra y donde la securitización, digamos, se ha convertido en la forma de entender el abordaje de este tipo de situaciones como la forma más hegemónica y razonable. Es la forma en la que la mayoría de países, y han salido algunos, pero podríamos también vincular la realidad del Estado español con muchos de los fenómenos migratorios, el fenómeno y otros fenómenos, pues acaban abordando. En lugar de abordar las cuestiones de fondo, se acaban abordando simplemente desde la contención, muchas veces desde la externalización de las fronteras y del problema, tratando de taponar los efectos de esa realidad, pero para nada transformando las cuestiones de fondo. Un reto que me ha parecido sugerente y que yo creo que algunos de vosotros también habéis comentado, si no me equivoco, Sergi y Roberto, es un reto aún mayor si tenemos en cuenta que precisamente las políticas de mano dura o las políticas de securitización son las que muchas veces cuentan con mayor legitimidad social. Es decir, en el caso de La Tregua, en El Salvador, habéis comentado cómo precisamente las políticas más orientadas a la transformación pueden tener menos legitimidad o menos apoyo social. Eso, por lo tanto, suma en esa dificultad que estamos tratando de definir. Hay un reto también para las políticas que van en otro sentido. Alguien lo comentaba también, alguno de los ponentes de esta mañana, el status quo responde o acaba configurando unas coordenadas y unos equilibrios determinados y tratar de intervenir o incidir en esos equilibrios muchas veces genera espirales o olas de violencia que acaban desbordando el propio escenario en el cual el status quo era menos violento que el anterior. Me ha parecido un elemento también interesante. Y Juan Carlos Garzón planteaba dos preguntas que me han parecido especialmente importantes. ¿Cómo y en qué términos negociar con grupos criminales? Siendo La Tregua la mejor de las opciones y La Mano Dura la peor de ellas. ¿Cómo regular las violencias y construir marcos reguladores? Y finalmente, en el eje que hemos abordado en esta última mesa y que también acaba de configurar este posible o un posible cuarto ámbito de estudio en todo lo que concierne a las violencias no convencionales es lo relacionado con las resistencias, las resiliencias, las estrategias de construcción de paz. Y ahí es donde hay un ámbito absolutamente rico. Yo creo que no nos ha dado tiempo, evidentemente, de profundizar en muchísimas experiencias esperanzadoras, experiencias que parten de un tejido social que en muchos casos es rico, que en otros casos está más diezmado por esa cultura de la violencia y una cultura seguramente del miedo, pero en el que partimos de un hecho clave. No hay paces posibles, no hay transformación posibles, sino es desde una transformación de abajo arriba. Yo creo que también lo habéis planteado desde muchas de vuestras aportaciones y, por lo tanto, hay que rescatar esas voces, esas experiencias y esas iniciativas para entender que es desde ahí, desde donde puede partir la verdadera transformación. Y aquí, en último momento, Jaime también comentaba, o Valdenia comentaba, el papel de las comunidades o el papel de personas o experiencias anónimas que van transformando de manera paciente y a veces incomprensiblemente paciente con el paso de los años y están trabajando con los diferentes colectivos que forman parte de este tipo de violencias. Acabo con el último punto, que son los retos, entre muchos otros, que podría plantear un ámbito como el de las violencias no convencionales, que sin duda es un concepto que es el menos malo, podríamos decir, porque al final, en el ICIP también, a la hora de plantear este tema, nos surgían diez conceptos más de los cuales ninguno nos gustaba y, por lo tanto, hemos acabado viendo que hay una parte de la literatura que se orienta a entender todas estas dinámicas como violencias no convencionales, aunque sin duda, evidentemente, de convencionales o de no convencionales para aquellos que las sufren no tiene nada. Pero, entendiendo estos fenómenos como violencias no convencionales, hay varios retos, yo voy a plantear tres o cuatro, que creo que para una institución como el ICIP y para la investigación, para la paz, quizás en su conjunto, pueden ser interesantes y que algunos de vosotros, de hecho, habéis planteado. Uno, ¿cuál es el papel de los actores internacionales en este tipo de contextos? Me parece algo significativo, de hecho, algunos de vosotros habéis hecho una demanda directa a una mayor implicación de la comunidad internacional en contextos que incluso pueden parecer que están abandonados por una comunidad internacional que sí que en otros contextos más de conflicto armado realmente tiene una implicación mucho más intensa. Y aquí me ha parecido muy sugerente el papel del CICR que Estefan ha explicado y cómo ha habido una reconversión del CICR en este tipo de contextos y entendiendo que el CICR es precisamente una organización que nace en el siglo XIX para responder a los conflictos armados y que ha sido clave y es clave muchos de los conflictos armados actuales, pero que entiende la necesidad de reconvertirse y tener un papel en este tipo de contextos que tiene una letalidad extraordinaria. Tú lo decías, no es posible ignorar este tipo de violencia. Me parece que es el mensaje clave. No es posible ignorarlo y este es un mensaje clave para el conjunto de actores internacionales que sí que tienen una mayor presencia en contextos de conflicto armado. Por lo tanto, es necesaria mayor visibilidad y reflexión como aspectos absolutamente cruciales y la pregunta es ¿qué papel podemos jugar desde los centros que trabajamos en la investigación para la paz? ¿Qué contribución podemos hacer como actores, quizá internacionales también, que aportamos nuestras reflexiones al conjunto de estrategias, iniciativas de transformación y resolución de conflictos? Segundo reto. Alguien también lo planteaba esta mañana de manera quizá más sutil. Hoy nos hemos centrado en América Latina pero es cierto que es necesario entender que este tipo de violencias no convencionales es algo que no es territorio exclusivo de América Latina y que la globalización neoliberal lo que está generando y lo habéis dicho mucho son sociedades cada vez más iguales en sus características tanto norte-sur norte-global como el sur-global que son sociedades profundamente rotas profundamente desiguales y donde de alguna manera los efectos medioambientales y otras cuestiones también van caracterizando cada uno de estos contextos y donde por lo tanto esta violencia no convencional empieza a ser mella empieza a hacer estragos en contextos donde nunca creíamos que podría ser evidente y por lo tanto una realidad que nos plantea que más allá del fenómeno hay que entender también el marco en el que tiene lugar que es precisamente esa globalización neoliberal en la que estamos insertos en los últimos 40 años tercer reto y quizá el último yo creo que es analizar seguramente la sensación que salimos todos hoy es bastante negativa es decir una sensación pesimista de que precisamente estamos en un contexto aunque los datos que dabas quizá yo creo que es el dato cuantitativo y objetivo al que nos podemos coger y es que el número de víctimas mortales está en descenso pero más allá de eso el contexto no acompaña precisamente a una intervención en clave de transformación a todas estas realidades por eso el reto a lo mejor es analizar experiencias esperanzadoras experiencias que en lo micro y en lo macro están funcionando por pequeñas y reducidas que sean y experiencias que seguramente lo que debemos aprender como seguramente se está aprendiendo en el ámbito de la construcción de paz es que no hay que estandarizar no es aprender para aplicar lo mismo en otros lugares sino es para aprender de los conocimientos y de alguna manera de las aportaciones que desde los ámbitos locales que son los que tienen los instrumentos verdaderamente de transformación aportan para intentar tratar de abordar todos estos contextos yo creo que salimos con muchas ideas con la sensación de que realmente la jornada ha valido muchísimo la pena que el nivel de vuestras presentaciones ha sido extraordinario y que nos dejáis muchísimas pistas y el compromiso Valdenia lo comentaba la sensación de zoológico de muchas veces y esto los antropólogos seguramente saben de qué están hablando del investigador blanco que va a algún sitio a recabar datos pero no tiene la capacidad de devolver nada y que todo lo hace al final por revertir en su currículum y crear algo que acaba siendo endogámico yo creo que aquí nos planteas un reto que es el del compromiso de esta jornada con algo que pueda verdaderamente contribuir desde nuestro pequeño y humilde espacio a pensar las paces posibles la transformación posible en un contexto duro dramático y difícil pero en el que también lo habéis comentado muchos nada es posible yo quisiera agradecer también a toda la gente del ICIP que ha estado implicada en la elaboración de estas jornadas y especialmente a María Falló que también ha estado muy al pie del cañón en el día a día de la estructura de todas estas jornadas yo creo que ha merecido la pena y muchísimas gracias a todas y a todos gracias